Las llamadas extorsivas continúan presentándose en el municipio. Es por eso que desde el GAULA Militar se hace el llamado a no ser víctimas de los delincuentes y estar alertas a este tipo de llamadas. Según la Fuerza Pública, la mayoría de estas llamadas se realizan desde centros penitenciarios y por parte de los extorsionistas ya se tiene un libreto establecido que busca engañar a las personas. El día de hoy quiero darle la recomendación, en el momento en que sufran una llamada carcelaria, hay diferentes modalidades, está el activo, activo, están los falsos servicios. Estas llamadas suelen suceder a personas que están en el comercio, que tienen locales. No se preocupen si les dicen un nombre puntual, les dan un nombre referente, les dan números de cédula o números de hijos porque tenemos conocimiento de que cada uno tiene una cámara de comercio, aunque en algún momento hemos sido referencias personales para entidades bancarias. Para el gaula militar es normal tener temor al recibir este tipo de llamadas, pero no se puede ceder ante los delincuentes, es por ello que se debe acudir ante las autoridades para denunciar y tener asesoría. Escuchen el motivo de la llamada, escuchen cuál es el trasfondo de la llamada, no vayan a bloquear, no se den amedrantar por situaciones que les estén viendo con hombres puntuales, personas puntuales, que direcciones de casa. Recuerden que nosotros tenemos redes sociales donde colocamos fotos, información de nosotros y de todas esas cosas ellos utilizan. Son llamadas carcelarias, las cuales llaman a las personas con la modalidad de tío a tío, que le dicen tío, tía, es que tuve un accidente, se hacen pasar por autoridades competentes, entonces decirle a la comunidad sonzoneña de que no entren en temor, primero verificar la información, agortar todos los recursos, asesorasen. Nosotros tenemos unas líneas de teléfono, las cuales son el 310-657-6327, el 328-51-1588 y una línea gratuita que es la 147, la cual está 24 horas del día disponible, 247 para las situaciones de flagelos de extorsión. En la base militar del municipio de Sonzón se encuentra un componente del gaula militar para que los ciudadanos denuncien o se informen para evitar este tipo de delitos.